La duquesa de Sussex ha sido objeto de varios chistes virales de populares comediantes estadounidenses durante el último mes. Meghan Markle ha vuelto a ser ridiculizada por un importante programa de comedia estadounidense cuando Saturday Night Live recibió el último golpe sobre la duquesa de Sussex. El comediante Michael Che bromeó diciendo que a Meghan le estaban ofreciendo 19 dólares la hora para asistir a la coronación cuando apareció detrás de él un gráfico de la duquesa vestida como sirvienta. El segmento hasta ahora ha sido superado por los espectadores.che dijo en SNL el sábado por la noche, se ha informado que los organizadores de la coronación del rey Carlos han invitado oficialmente a Meghan Markle. Y eso es bueno, con un salario inicial de 19 dólares la hora. El público del estudio estalló en carcajadas cuando los espectadores en casa dijeron que el segmento era divertido. Vean a Flores tuiteó, esto es divertidísimo. Otros espectadores también respondieron con emojis llorando y aplaudiendo. Un usuario de Reddit también compartió el zip, diciendo, ya el. Hollywood se ríe de ella. Pero no todos quedaron demasiado impresionados con el segmento. La usuaria de Twitter Charmy May dijo, ¿Te das cuenta de que Michael Che no es divertido y nunca lo fue? Especialmente esta noche con su broma vulgar y barata de Meghan. No es gracioso, solo se está acostumbrando a insultar a una mujer negra. Disculpa si retira tu retractación. Pero es imperdonable. Ni siquiera es gracioso. Simplemente grosero. La bofetada de SNL a Meghan Markle es la última de una serie de bromas virales hechas a expensas de los Sussex. La popular comedia de dibujos animados South Park destrozó a la pareja real en un brutal episodio de parodia. El programa presentaba a un príncipe y una princesa canadienses ficticios que aparecían sin cesar en la televisión y gritaban a través de megáfonos durante una gira de privacidad mundial. Un portavoz de Harry y Meghan dijo que el episodio fue aburrido e infundado después de los informes de que los Sussex estaban emocionados y abrumados por el programa. El episodio de South Park marcó el primer gran golpe de Hollywood a Harry y Meghan, quienes parecían casi intocables en los C.E. U. Antes del lanzamiento de su serie documental de Netflix y las memorias de Duke, Sper. El comediante Chris Rock siguió brevemente a South Park con una diatriba hilarante sobre Meghan en su último especial de Netflix. Con respecto a sus acusaciones de racismo contra la familia real, Rock dijo, es la familia real. ¿No buscaste en Google a estas mamás? ¿De qué diablos está hablando? ¿No lo sabías? Es como casarse con la familia Baguizer y decir, debes mucho.Harry y Meghan no han revelado si planean asistir a la coronación del rey Carlos el 6 de mayo, pero un portavoz confirmó que recibieron una invitación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!